Te Amaré, ya que estaban por ahí cantando puras de amor, pues ahora vamos a nosotros también a arrancar con una de amor, esperamos que les guste. Este material ya es propio, escrito por su servidor y estamos arrancando esta rola, se la vamos a dedicar por ahí. Nos habían dicho que se la dedicáramos a Viridiana, pues se la vamos a dedicar a Viridiana, esta rola Te Amaré, aquí va para Viridiana, vámonos. Bueno, también para toda la banda, claro que sí, de Cholula, ¿dónde está la banda de Cholula, cabrones? La banda de Chonaca, bien prendidos cabrones, muy chingón, vamos a arrancar, aquí va para todos ustedes, va, aquí va. La banda de Chonaca, bien prendidos cabrones, muy chingón, vamos a arrancar, aquí va. La banda de Chonaca, bien prendidos cabrones, muy chingón, vamos a arrancar, aquí va. La banda de Chonaca, bien prendidos cabrones, muy chingón, vamos a arrancar, aquí va, aquí va. Te amaré por siempre, te amaré por siempre, porque tú entraste en este corazón y hoy te pertenece, te amaré por siempre. Y el piche grito de la banda de Yonaca es que nos deje de gritar Fue una sonrisa, fue una mirada Cuando comencé a buscarte y te encontré ahí Te amaré por siempre Te amaré por siempre Tú serás mi princesa Tú serás la reina Yo ya te pertenezco Como quiero que tú me pertenezcas para siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Así pasen los siglos Quizás otra vida Yo te amaré por siempre Te amaré por siempre No puedo olvidarte No puedo olvidarte Eres mi princesa Quiero que seas mi reina De este corazón Y quiero decirte siempre Hoy, 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 siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Quiero que la hagas feliz Quiero que la hagas feliz Como yo quiero hacerte a ti Aunque pasen los siglos Aunque pasen mil años Te amaré por siempre Te amaré por siempre Estrenándola aquí Estrenándola aquí en Xonaca También dedicándose especialmente A una gran persona A China Punk Se la dedico totalmente Esta canción Y a toda la banda También a Viridiana También aquí A todas las damas Que están presentes Te amaré por siempre Y el grito de la banda Que vean que este cotorreo Está prendido Fuerte el grito de la banda De Xonaca Y bueno Nos vamos a ir Con otro tema Con otro tema